En ti vaya a empezar, que tú fuiste mi sol refugiente y mi sueño en tu lándiga frente, dando eso imprimir con alcohol No recuerdas que un tiempo dichoso me está ciego con tu pura belleza Y en tu seno doble la cabeza, un mundo de dicha caer Ven asoma la torreja sonriendo, me escucha amorosa mi canto Ven, no duermas, acude a mi llanto Con alivio a mi negro dolor Recordando las historias pasadas Disipemos viviendo la tristeza Y júntenos los dos una cabeza Moribundos de dicha y amor Moribundos de dicha y amor